¿Qué es la persecución de unos delincuentes? No lo hizo el general jefe de la red, no lo hizo el gobernador que tiene por mandato del presidente Nicolás Maduro la responsabilidad de coordinación en el Estado para lograr la paz, para lograr la tranquila, cómo se dio esa persecución y cómo se dio ese hecho. Será la justicia la que lo determine, pero yo insisto, no se puede parar. Esta barricada que han colocado allí, esta actitud de bombas molotov, esta actitud de golpear, ha producido ya una muerte en Palai. La muerte que la ocasionaron los mismos que están haciendo la violencia allí. La muerte de una persona, de un ser humano. Y ahora esta confrontación en la misma barricada, nuevamente dos personas heridas, dos jóvenes heridos. Llamar entonces a la racionalidad nuevamente.